¿Quiénes son ustedes? Somos los veteranos. Nuevamente salieron a las calles para pedir ser incluidos en el presupuesto general de la nación para 2017. Es decir, para que se pueda financiar la ley de beneficios y prestaciones sociales para los veteranos. Dicen no desistirán. Estos excombatientes realizaron una marcha desde casa presidencial hasta la embajada de los Estados Unidos. Comenzamos una escalada de actividades. Esta es una. A final de mes vamos con otra y después vamos con más cierres. Bueno, después vamos con cierres ya de carretera completamente. Pero esperamos no llegar ahí. Esperamos que nos oigan y que pongan su buen oficio. Como dice el presidente, él va a defender su partido. Nosotros defendemos nuestra ley en las calles y la vamos a defender hasta llegar a las últimas consecuencias. ¡Vayan a avanzato, cobalada! ¡Vayan a avanzato! También llegaron a la sede de Naciones Unidas ubicada en Santa Elena para demandar de la institución apoyo para el sector, tal como lo hizo en los Acuerdos de Paz. ¡Vamos a hacer que vuelva a tener los beneficios! ¿Tienes los beneficios? ¡Sí! Y que ellos están dispuestos a poner sus buenos oficios para que estos beneficios se cumplan a través de cómo está aprobado en la ley. Con la normativa que ya fue aprobada por los parlamentarios, se les otorga ciertos beneficios y prestaciones sociales a quienes por 12 años se enfrentaron con armas. Sin embargo, los veteranos aseguran que hasta la fecha la ley no cuenta con el financiamiento necesario para lo que se necesita, más de 150 millones de dólares anuales. Con imágenes de Vera Balos, informó Azucena Sandoval.